Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Antonio Gioia y bienvenido a mi canal. En este día vamos a ver las diferencias entre la cuchilla semiplana y la cúncava de Wall. Bueno, pero antes de arrancar, te digo que hoy comienza la semana de Gioia, así que te invito a suscribirte y activar la campanita, así no te perdés nada. Y también te invito a que me sigas en Instagram, porque a los 10.000 seguidores voy a estar haciendo un sorteo internacional. Bueno, ahora sí, arrancando con las diferencias físicas de las cuchillas, vemos que a la izquierda tengo la cuchilla semiplana, la STD, y a la derecha tengo mi cuchilla cóncava o curva, también llamada. Por lo general, la cuchilla STD o semiplana viene en máquinas como la MagiClip inalámbrica, MagiClip con cable o la Senior, por ejemplo. Y la cuchilla cóncava viene en máquinas como la Super Taper, como la Sterling 4, que es inalámbrica, o como la Wall Senior 1919, que también tiene cuchilla cóncava. Bueno, las principales diferencias, como vemos, son bastante, pero bastante palpables. Entonces, como vemos, la semiplana es como más finita y la cóncava es como un poco más ancha si la vemos de costado. Por la parte posterior no vemos casi ninguna diferencia, nada más que a mi parecer la cuchilla semiplana tiene como los dientes un poco más finitos. Eso está bueno por un lado y malo por el otro y luego vamos a hablar por qué. De costado, como dije anteriormente, si bien la semiplana es más fina, tiene como una pancita. Por eso se dice semiplana, no es una cuchilla plana por completo. Como vemos, en la parte de los dientes sí hay una diferencia bastante marcada, aclarando que la cuchilla semiplana, como su nombre lo dice, es bastante, pero bastante más finita que la cóncava. Bueno, si lo observamos de costado, vemos que tiene una forma más similar a una C, porque tiene una especie de curva. Eso es lo que nos va a ayudar a la hora de hacer el degradé, es poder hacer un movimiento de C o de cuchareo. Bueno, como vemos, los tornillos en las dos cuchillas están ubicados exactamente en la misma posición. Eso es algo bueno, ya que si nosotros queremos cambiar de una máquina, ponerle las cuchillas de la otra, lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Bueno, a esta cuchilla se le llama estándar también, porque es la que viene en la mayoría de las máquinas wall. Bueno, la cuchilla estándar está muy buena para los principiantes, ya que por su forma permite no clavarla con tanta facilidad en el cuero cabelludo del cliente y así permitirnos no lastimarlo. Bueno, por su parte, la cuchilla STD o semiplana es más fina, como le dice su nombre. Es decir, llega más al ras, deja un corte más apurado. Wall nos dice que de fábrica, como viene la cuchilla, corta aproximadamente un 0,6 milímetros de cabello. Son aproximadamente 0,2 milímetros más corto que la cuchilla cóncava. Esto es lo que nos permite llegar a un nivel más al ras y poder utilizarla como patillera, como vamos a ver luego. Bueno, quiero aclarar que ni una es mejor que la otra, solo que sirven para cosas distintas. Aclarado esto, empezamos por la cuchilla cóncava. ¿Para qué es mejor esta cuchilla? Bueno, una vez que nosotros ya subimos de la 0 palanca abierta para los siguientes niveles para arriba, es decir, la 1 o la 2, yo creo que este es el terreno donde esta cuchilla se desenvuelve mejor, ya que nos ayuda muchísimo con los peines. Creo que trabaja de una mejor manera con el peine número 1, 2 y así. En cambio, la cuchilla plana, siento que se desenvuelve mejor en el área de la línea del acero. Creo que al cortar tan al ras, nos ayuda mucho para borrar esta línea cuando no lo podemos hacer. Pero tiene la contra que si no sabemos trabajar con esta o somos principiantes, podemos llegar a clavarla en el cuero cabelludo del cliente. Por su parte, para hacer el movimiento de cuchareo, creo que la cuchilla cóncava es mejor, porque ya por su forma nos ayuda a hacer este movimiento más natural. Pero eso no quiere decir que la cuchilla semiplana no lo podemos hacer. Es más, yo trabajo con una cuchilla semiplana todo el tiempo y el movimiento de cuchareo no se me dificulta. Pero bueno, entiendo que es una cuestión de acostumbrarse a lo que uno tiene. Bueno, ahora sí, hablando de las ventajas, lo que les decía anteriormente, el movimiento de cuchareo para mí es la principal ventaja con este tipo de cuchillas curvas. ¿Por qué? Bueno, porque por su forma ya lo hacemos más natural al movimiento y no necesitamos tanta técnica. Este tipo de cuchillas es especial para principiantes, ya que le va a permitir no lastimar al cliente si la clavan un poco, o si no le sale el movimiento de cuchareo, tiene que seguir solo la forma de la cuchilla. Además, también pienso yo, y es una apreciación personal, que todos los peines, ya sean los premium o los no premium, quedan mejor agarrados con las cuchillas cóncavas. No sé por qué. Por ahí cuando ajustamos las cuchillas, sentimos cuando cerramos la palanca algún ruidito. Bueno, yo ese ruido con las cuchillas cóncavas nunca lo escuché. Es más, yo tengo las cuchillas cóncavas y las planas ajustadas, y con el único que lo siento es con la plana. Por eso creo que es una gran ventaja esto en las cuchillas cóncavas. Para mí quedan terriblemente más agarrados que con las cuchillas semi planas. Bueno, creo que la ventaja principal en este tipo de cuchillas semi planas es lo apurado que cortan, es decir, lo al ras que dejan el cabello. Ya que le saca bastante pero bastante ventaja a las cuchillas cóncavas o curvas. A mi gusto, cortan bastante pero bastante más al ras. Esto se debe principalmente a la forma en la que fueron fabricadas, es decir, que terminan muy pero muy finas en la parte de los dientitos. Esto nos ayuda principalmente cuando no tenemos patillera y necesitamos algo para borrar la línea de la navaja o de la afeitadora. Ya que si nosotros ajustamos bien las cuchillas y no lastiman al cliente, la podemos usar dada vuelta y borrar la línea de la navaja o afeitadora muy pero muy fácil. Como yo lo estoy haciendo en el video, lo estoy borrando con la misma máquina y se borran a la perfección como si fuera una patillera. También podemos hacer dibujos perfectamente y las líneas nos van a salir bastante finas como si fuera una patillera. Yo en este trabajo que estoy mostrando traté de hacerlo con la cuchilla cóncava y la verdad que las líneas salían un poco más gruesas que con la cuchilla plana y me sentía un poco más incómodo porque no sé si era por los dientes, eran un poco más cortos o algo así, pero quedaban un poco más gruesas las líneas o los trazos. Por eso decidí hacerlo con la cuchilla semiplana y la verdad quedaron como yo quería, con el ancho justo y como yo lo estaba haciendo. Por eso digo que es mejor para utilizarla como patillera, las cuchillas semiplanas. Bueno, como dije anteriormente, no creo que ninguna sea mejor que la otra, sino que sirven para cosas distintas. Cabe aclarar que no es que necesitas sí o sí las dos para hacer un fade. Si tenés las dos, buenísimo, la podés complementar a la perfección. Pero con una u otra, podés hacer un corte degradado sin ningún tipo de problemas. Como le dije anteriormente, ¿para qué usaría yo cada una? Bueno, la semiplana la usaría para borrar la línea de la cero, por ahí borrar un poco la línea de la navaja o utilizarla como patillera, un poco para definir los trazos o también para hacer unos retoques en el fade. Y la curva la usaría desde la 0.5 en adelante, es decir, la 1, la 2, la 3, la 4, ya que creo que es un tipo de cuchilla un poco más todoterreno, que la podemos utilizar para hacer un sombreado, la podemos utilizar para pasar un peine. Creo que es, como dice Wall, la cuchilla estándar. Pero bueno, la semiplana, como le dije anteriormente, la utilizaría para borrar la línea de la cero, para utilizarla como patillera, si es que no tengo, porque como vieron, hice un diseño con una cuchilla semiplana, hice, borré la línea de la navaja, así que lo usaría como eso también. Son bastante de multifunción y la verdad que son muy pero muy buenas cuchillas. También me gustaría decir una desventaja que le veo a la cuchilla semiplana, que la verdad es muy pero muy importante cuando sos principiante sobre todo. Que si nosotros tenemos un cliente con pelo grueso, con los poros bastante gruesos también, tenemos que tener mucho pero mucho cuidado de no clavar la máquina. ¿Por qué? Bueno, porque los dientes, al ser tan pero tan finitos, pueden llegar a introducirse en el poro del cliente o en el cuero cabelludo y lastimarlo y hacerlo sangrar un poco. Por eso hay que tener mucho pero mucho cuidado con este tipo de cuchillas. Porque la verdad, no queremos que el cliente se sienta incómodo y tampoco hacerlo doler cuando se introduce la máquina en el cuero cabelludo, porque la verdad que duele, duele bastante. Por eso esa para mí sería la principal desventaja de las cuchillas semiplanas. Y una desventaja de la cuchilla cóncava, a mi gusto, que es bastante pero bastante importante, por como yo trabajo, es que no corta tan al ras como la semiplana. Y eso a mí me molesta un poco, porque yo prefiero que la máquina corte un poco más al ras y tal vez el movimiento de cuchareo que se me haga un poco más complicado, pero prefiero que corte más al ras. Nada, eso para mí sería una desventaja de la cóncava. Para no decir todas cosas buenas, porque, como le digo, para mí la plana o la semiplana, como les digan ustedes, es un poco complicado para los principiantes porque pueden llegar a clavar y hacer doler al cliente. Y la cóncava para mí es una desventaja para cuando ya sabes cortar un poco más y querés aligerar tiempos o hacerlo un poco más rápido, que no corte tan al ras, para mí también es un inconveniente. Nada, así que nada, les dejo ese pantallazo para que ustedes elijan. Si tienen la posibilidad de comprarse las dos, perfecto, háganlo. No se van a arrepentir, porque la verdad, tener las dos cuchillas, como dije anteriormente, es un golazo, porque utilizarían la cuchilla semiplana para cortar desde la cero y la cuchilla cóncava o curva, como les digan, para cortar a partir de la cero 5 y hacer el movimiento de cuchareo bastante, pero bastante más fácil, por la forma de la cuchilla en sí. Nada, también quería aprovechar este video para agradecerles porque ya somos más de 30.000. Ya somos más de 30.000, es completamente una locura. La verdad no lo puedo creer todavía. Exactamente somos como 33.600 ahora que estoy grabando el audio y la verdad, increíble. Muchas gracias por el apoyo diario, por el apoyo siempre que me dan. Posta, muchísimas gracias por el apoyo de siempre. Y nada, esto fue todo. Si te gustó, agradecería que le des al like, que comentes y que te suscribas. No olvides suscribirte, que eso me ayuda un montón para seguir generando contenido y que saber que a ustedes les gustan, porque la verdad, ayuda bastante. Y tampoco seguirme en Instagram, que ahí estoy subiendo contenido siempre y tengo más contacto con ustedes porque es como más cercano. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por el espacio.